Para ustedes, el orgullo de Pampa que engaño, de esta salvatierra, corazón gallacuchana, te canta y te encanta, con el corazón en la mano. ¡Ay, ay, ay, Perú! ¡Uy, ay, rinco, son, ching! ¡Ay, ser, rinco, na! ¡Eto, fin! ¡Ay, ruina, su munitiz, mamaita, su vinca! ¡Ay, ruina, su vinca! ¡Ay, ruina, su vinca! ¡Mamaita, su vinca! Y Maninjaya Y de mi salvación es grande Dios santo Engaño, Chochcaracá Cariño, Chochcaracá Banda, cuya chasca Obra, cuya, naita Banda, cuya, naita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!